La vamos a saludar a Vanina, le vamos a dar los buenos días como cada mañana. Hola, Vani. Ah, qué lindo el fucsia. Me encanta el fucsia. Ay, gracias. Mirá, que me encanta el azul. Cambiemos, ¿ves? Cambiemos. Cambiemos, a ver. Buen día, Vani. Pero qué bueno, ya vamos a entrar en tu tema, ¿eh? Este es un comentario totalmente fuera de lugar. Pero digo, qué lindo que en el otoño e invierno se vean estos colores así, ¿no? ¿No? Fuertes. Basta el marrón, el gris y el negro nada más. No, por favor, por favor. Sí, sí, sí. Yo elijo estos colores, ¿viste? Como para los colores transmiten. Sí, ahí está. Transmiten. El color transmite vibraciones. Claro. Es una cuestión física. Claro. Entonces hay que, para levantar el estado de ánimo. Es bueno, es bueno. Por lo menos con la vestimenta y el color levantemos y generemos alguna sonrisa y comentarios lindos. Bueno, ahora sí, adentrémosnos en tu tema. Y sí, el tema es bastante triste porque habla de que en el país tenemos una niñez que ya está en emergencia. Una niñez que cada vez es más pobre. Eso significa que los jóvenes, los que son hoy chicos, que son los que van a tener la rienda del futuro del país, están en esta situación. O sea, que cómo van a hacer, lo que planteemos siempre, cómo van a hacer para acceder a la educación si sus cuerpitos, sus mentes, no están bien alimentadas. Esto basándome en el informe de la UCA de la Universidad Católica Argentina, dice que 6 de cada 10 niños, Mecha, son pobres. Por favor. Esto es un informe de la UCA sobre la infancia en la Argentina, registró un aumento de la cobertura alimentaria que no necesariamente se tradujo en una reducción de estas cifras alarmantes. O sea, es cada vez más la gente que depende de una ayuda alimentaria proveniente del Estado, pero esto no alcanza. Le explicaron en este informe que hubo un ascenso en las cifras del trabajo infantil que lo llevó a niveles de prepandemia. Si bien los guarismos de la inflación, 8,4% en abril y 108,8% interanual, dieron cuenta el último viernes del denso panorama económico que vendrá en los próximos meses, los datos de la UCA detallaron con una sintonía más fina como la falta de acceso a los costosos alimentos, o sea, los alimentos que están cada vez más lejos de la dieta de los chicos. De acuerdo al informe, la incidencia de las privaciones de recursos que experimentan niños, niñas y adolescentes continúan siendo muy elevados y mantienen brechas de desigualdad social muy significativas. O sea, estamos hablando de alimentación, la brecha que da por el tipo de alimento. Sí, y con la importancia que tiene la alimentación en la niñez, ¿no? Porque estás en pleno crecimiento. Exacto, es la base, es la base de un correcto crecimiento. En el ítem subsistencia que mide los indicadores de pobreza y protección social, se recogió que un 61,6, o sea, 8,2 millones, es pobre. Y el 13,1%, o sea, 1,6 millones, es indigente. Estamos hablando de niños. Ay, por favor. En el primer caso, se trata de las familias que no pueden cubrir la canasta básica total, que incluye alimentos, vestimenta y demás gastos diarios. Para el segundo, sin embargo, significa que el sueldo no alcanza ni siquiera para comer. En cuanto a la inseguridad alimentaria, el estudio develó que existe un aumento que desde 2017 solo va en ascenso. El 59,3% de los niños y adolescentes recibe alimentación gratuita, es decir, que acuden a comedores, copas de leche y escuelas para poder comer. Y asimismo no alcanza. Respecto a la inseguridad alimentaria total que mide la reducción de la dieta por problemas económicos, se detectó una disminución del 33%, el 31,4% entre el 2021 y el 2022. 4,2 millones de niños y adolescentes no llegan a completar una alimentación saludable según las estadísticas. Y así estamos, Mechita, hipotecando el futuro de este país. Porque pensá en eso, ¿no? 4 millones de niños no llegan a alimentarse como corresponde. No, y como vos bien decías, la alimentación es la base para un crecimiento saludable. Están en plena etapa de desarrollo. Pero además imagínate que eso en el nivel cognitivo tiene repercusiones, esos niños están recién arrancando la escuela primaria, están aprendiendo y ni siquiera, no te permite concentrar. O sea, no estar alimentado en todo repercute. Claro, se enferman, son chicos condenados a enfermarse, a no entender lo que pasa a su alrededor, a no entender lo que pasa en la escuela. O sea, son candidatos al abandono escolar. Por favor, por favor, es muy grave, es muy grave esos números que acabas de contar. Ojalá, ojalá, esperemos, veamos un poquito con esperanza esto de que haya alguna solución. Te mando un beso, te mando un beso grande. Otro mechita, gracias.